La Jefatura de Diseño Curricular ofrece apoyo a los procesos de rediseño de programas y planes de estudio que conforman la oferta educativa en la UACJ, así como a los procesos de diseño de nuevos programas de licenciatura y posgrado. En la elaboración de las propuestas de diseño o rediseño de los programas educativos, interactúan academias, el coordinador de programa, el jefe de departamento, profesores y alumnos. Para ello se crea una comisión con el fin de integrar una propuesta sólida, incluyente y acorde a la realidad social del momento, la cual se envía al Honorable Consejo Técnico, quien a su vez turna al Honorable Consejo Académico y éste envía a la Comisión de Evaluación y Diseño Curricular. Esta comisión se encarga de la evaluación de las propuestas de diseño o rediseño curricular de manera conjunta con otras instancias, para realizar cada una de las observaciones y dictámenes de las propuestas e informar de su aprobación al Honorable Consejo Académico y al Honorable Consejo Universitario. Las instancias que integran la Comisión de Evaluación y Diseño Curricular son la Dirección General de Servicios Académicos, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, la Coordinación General de Investigación y Posgrado, en caso de que el programa educativo sea de posgrado, y el Centro de Innovación Educativa, quien a través de la Jefatura de Diseño Curricular revisa la congruencia académica con el modelo educativo de la UACJ Visión 2020, las políticas y lineamientos institucionales, el desarrollo de cada uno de los elementos necesarios para elaborar un diseño y sugiere la incorporación de nuevas modalidades pedagógicas y la implementación de la flexibilidad curricular. De esta manera, se aseguran que los planes y programas de estudio brinden una formación integral a los estudiantes, sean pertinentes a las necesidades de la comunidad e incorporen el avance de las disciplinas en las profesiones.